Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitar a un economista como yo a un debate con arquitectos, con urbanistas. Por una parte me siento como un pulpo en un garaje, por otra parte siempre digo que a lo mejor esto es tan importante que no se puede dejar en manos de arquitectos urbanistas, ¿no? Pero lo mismo se dice de la economía y así nos va, así nos va de mal, ¿no? Bueno, en este sentido, en este aspecto. Bien, la idea es hablar de desigualdad. A mí me han invitado a presentar el acto, a hacer una cierta introducción y de alguna manera de hablar de la obra que está de moda hoy, ¿no? Que es la de Tomás Piquetí, El capital en el siglo XXI, ¿no? Esta es la edición en castellano que acaba de salir, el Fondo de Cultura Económica, que me la acaba de regalar. Unos días antes me regaló la maqueta. Está como nuevo. Dirán, este no ha abierto ni el libro. Bueno, es que tengo la edición en francés, ¿no? Entonces, es llamativo porque salió la edición en francés en el otoño del año pasado y no tuvo mucha repercusión, no tuvo mucho impacto. Y el impacto se ha producido cuando se ha traducido al inglés y ha habido, pues, elogios de Krugman, que ha dicho que era el libro del año y podía ser de la década. Y a partir de ahí, pues, ha habido una serie de elogios al libro, pero también a ciertas críticas, unas controversias sobre esta contribución y esta aportación, ¿no? Y, últimamente, pues, hemos visto en los medios de comunicación, tanto radio como escritos, que se han realizado entrevistas a Piquetí, aprovechando que acaba de sacar su edición en castellano. Bueno, es un libro, por tanto, que está generando mucho debate y eso es muy importante, ¿no? Yo, que veo las limitaciones del análisis de Piquetí, también es verdad que, a pesar de todo, considero, como todos los que han sido más críticos con él, que la información que da es realmente extraordinaria, ¿no? Y que viene a señalar algo que es importante, y es que la desigualdad está creciendo en los países desarrollados desde los años 80 para acá, de una forma realmente, podríamos decir, escandalosa, y que los ricos son cada vez más ricos y que ese 1% de la población mundial está teniendo un enriquecimiento realmente abusivo, excesivo, ¿no? Hace poco veía un reportaje en televisión sobre San Pedro, ¿no?, los imprescindibles, y sacaban a San Pedro joven, más joven, ¿no?, sin barba, hablando, y ya hace unos años San Pedro decía «Bueno, es que como sigan así estos que dominan y que gobiernan, que están en plan cafre», dijo, ¿no? Y ahí me gustó lo de cafre, ¿no?, porque esto ha ido aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Y están actuando de una manera que no sé a dónde vamos a parar o qué tipo de desigualdad vamos a poder soportar. Y hay otra cosa que dice el Piketty, que es muy importante, dice «Reubicar el tema de la redistribución en el centro de análisis económico». Porque es que la economía lo ha abandonado, el tema de la desigualdad. Si nosotros cogemos manuales de economía que se dan en las facultades, si ustedes tienen hijos o nietos que estudian en las facultades, cojan los libros de macro o micro. No se habla de desigualdad. En todo caso, a lo mejor aparece un capítulo, unas cuantas páginas, y se dice que la desigualdad es producto de la globalización, pero sobre todo por el trabajo no coloificado, ¿no? Que el problema es que el cualificado se defiende, pero el no calificado es donde ha venido más la desigualdad, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay puntos mucho más importantes. Y hay que agradecer a Piketty el que haya puesto en el centro del debate el tema de la desigualdad, que es fundamental, es el reto, uno de los grandes retos, no el único, de nuestro tiempo. Esto no quiere decir que los economistas no hablan de desigualdad, ¿no? Pero son los economistas, o somos los economistas, por así decirlo, que estamos al margen, ¿no? Que somos la aterodoxia, fundamentalmente. Pero, sobre todo, la desigualdad entre países es algo de lo cual se ha hablado muy frecuentemente, ¿no? Ya desde el año 57, Myrdal, que luego fue el premio Nobel de Economía, tiene un libro que se llama Teoría económica y regiones subdesarrolladas, y dice que la desigualdad entre los países ricos y pobres es muy grande y que ese foso se aumenta cada vez más. Y decía Myrdal, claro, está la situación polarizada entre el conflicto este-oeste, ¿no? Y, sin embargo, el gran conflicto del mundo es la diferencia que hay entre los países ricos y pobres. Entonces, esto lo decía en el año 57, Myrdal, que fue un reformista, ¿no? Reformista, también se fue radicalizando con la edad, con el paso del tiempo, un poco lo que le sucedió a Galbraith, ¿no? A San Pedro. Otros no, otros se envejecen y se hacen conservadores, pero en este caso son de gente que va a hacer más. Y, de hecho, Paul Baran, marxista, también publica un libro en ese mismo año que señala lo mismo, lo que pasa que ve unas causas distintas a Myrdal, ¿no? Myrdal lo centraba en el mercado, que genera desigualdad si no se le meten mecanismos correctores, y Baran planteaba una alternativa al capitalismo, ¿no? Pero diez años más tarde, Tim Bergen, que luego fue el primer premio Nobel de Economía, que econometra, también publica un libro, es Planificación de Desarrollo, que venía a decir lo mismo, ¿no? Cada vez se agranda más la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Y es muy grande. En el año 72, San Pedro Spic escribe el libro Conciencia del Subdesarrollo y viene en la misma idea, ¿no? Con datos de las Naciones Unidas, ese foso se va agrandando cada vez más. Y yo cuando San Pedro me encarga de que actualice el libro Conciencia del Subdesarrollo en el año 96, pues con los datos del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, observo que la desigualdad es mayor que en los años 60 entre países, ¿no? Entonces, en esto se ha puesto mucho énfasis, ¿no? En la desigualdad entre países, ¿no? Y últimamente ha habido libros muy interesantes de Milanovic, que ha trabajado en el Banco Mundial, pero es un gran experto de desigualdad. Y además tiene un libro que es fácil de leer para todo el mundo, ¿no? Los que tienen y los que no tienen, ¿no? En Anaya, o en Alianza Editorial, perdón, bueno, es de Anaya, Alianza Editorial. Y es además un libro que me ha descubierto Milanovic que no solamente es un tecnócrata, porque cita novelas, cita Dickens, cita… y tiene una cierta cultura literaria, con lo cual también da gusto leer a un economista que hace las cosas sencillas y encima pues tiene una cierta cultura más allá de la economía, ¿no? Milanovic viene insistiendo en esto, ¿no? En la desigualdad y también en la desigualdad interna de los países. Y luego está también el caso de Burguiñón, también ha estado trabajando en el Banco Mundial, perdón, francés, que también ha hablado de estos temas, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que debido al crecimiento que ha tenido China, India, Brasil, que además son países muy poblados, esa desigualdad entre países ha disminuido en alguna manera, ¿no? Ha disminuido. Y también ha habido un crecimiento en América Latina, también ha habido un crecimiento en África, y todo eso, pues esas grandes distancias en la desigualdad internacional han ido disminuido. Pero tenemos otra desigualdad, que es la que se produce en países desarrollados, ¿no? Y sobre todo desde los años 80, que es la que estudia Piketty, y su colaborador, que también es francés, Emanuel Saez, que vienen trabajando sobre ello, ¿no? Y claro, la conclusión es que hay un periodo de mayor igualdad, que es entre el 45 y el 73, que es resultado, pues, de las políticas keynesianas, dentro del capitalismo, claro, y del estado del bienestar, pero a partir de los 80, cuando se impone el fundamentalismo de mercado, la ideología de la liberalización y privatización de todo, pues la desigualdad crece y va aumentando en todos los países que son desarrollados y en los países emergentes que se incorporan al contexto internacional, como es el caso de China. China, es verdad que ha disminuido la pobreza y el hambre, pero aumenta la desigualdad. India ya era muy desigual y tampoco corrige la desigualdad, a pesar de su crecimiento que ha habido. Brasil era el país más desigual del mundo, ha habido correcciones desde Lula para acá, ha habido también, en fin, ayudas o apoyos a los pobres, a los más pobres, pero todavía sigue siendo un país muy desigual, ¿no? Entonces estamos viendo que estos países que están creciendo tanto lo están haciendo también a costa de un esfuerzo de sus poblaciones muy fuerte. Y todo el excedente que generan, como es el caso chino, en lugar de invertirlo en su país para mejorar el nivel de vida de la gente, lo están invirtiendo fuera, ¿no? Y China se convierte en un gran inversor internacional, está entrando en África y en otros países también, ¿no? Pero en África y luego pues está financiando de fideos públicos de Estados Unidos y otro tipo de situaciones. Bueno, entonces el trabajo de Piketty es interesante porque nos pone de manifiesto esta desigualdad que está creciendo en el mundo, esta desigualdad que se da en los países ricos y que está conduciendo, ya digo, a unos resultados escandalosos, escandalosos a nivel mundial, ¿no? Pero claro, la desigualdad se puede medir de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a escala mundial, ¿no? Un economista británico que estaba en la Universidad del País Vasco, ¿no? Ya se ha jubilado, que es Bob Sutcliffe, hizo un inventario, ¿no? Hizo un inventario de todos los trabajos que había que hablaban de la desigualdad internacional. Y, claro, él señala, ¿cómo medimos la desigualdad? Pues podemos medirla entre los extremos, ¿no? Cogemos el 10% más rico, el 20%, el más pobre, y ver cómo tal. Podemos hacerlo con el índice de Gini, entonces tendríamos en cuenta todo, ¿no? Y lo que resultaba de eso es que los extremos sí ha aumentado la desigualdad. Entre el África subsahariana y los países ricos ha aumentado la desigualdad. Y en el índice de Gini, sin embargo, debido a este crecimiento que está habiendo en estos países emergentes, la desigualdad tendría a disminuir, ¿no? A nivel mundial. Pero otra forma también de medirla es teniendo en cuenta la desigualdad dentro de los países, ¿no? Y también igual, entre los extremos, y con el índice de Gini. Y, al final, si consideras la desigualdad interna, la desigualdad mundial es muy alta. Porque, claro, ahora mismo España es más desigual que hace unos años. Los países del Este han ido aumentando la desigualdad desde que ya dejaron el sistema del socialismo real. Y han aumentado el paro. China, a pesar de que ha disminuido la pobreza, la desigualdad ha crecido. O sea, que realmente la desigualdad a escala mundial, si tenemos en cuenta la desigualdad interna, ha crecido cada vez más, ¿no? Y, bueno, en esta situación es lo que me interesa de Piketty el haber puesto el tema de la desigualdad en el centro del debate. Algo que los economistas no podemos ser ajenos a ello y que está generando una de las grandes fracturas sociales en los países en donde teníamos un estado del bienestar, una cierta cohesión social, una cierta mejora en los derechos de oportunidades, una cierta igualdad de rentas y de riqueza. Y esto se ha roto. Se ha roto. Y lo que observamos también en este contexto mundial es que todo esto viene acompañado de esta acumulación de riqueza en ese 1% de la población, que es realmente tremenda, la riqueza que tiene este 1%, pues la existencia de los paraísos fiscales, del secreto bancario, de la corrupción, del fraude, evasión de capitales, que afectan a prácticamente todos los países. Porque ahora vemos con lo de Luxemburgo que las grandes multinacionales, que vienen aquí a España y tal, pues tienen una forma de evadir impuestos en Luxemburgo. Claro, el problema de la Unión Europea es que tiene paraísos fiscales dentro de la propia Unión. Entonces, mientras que a los ciudadanos se nos está diciendo que hay que ajustarse porque no hay más remedio, porque si no nos salimos de la situación, se está generando una situación mayor de desigualdad, de pobreza en países ricos, de exclusión social creciente, de malnutrición infantil y encima, por si fuera poco, los derechos conseguidos en la sanidad, en la educación, también se están recortando con el agravante que esto significa también a las clases que tienen menos poder económico. Entonces, observamos que por una parte nos están robando derechos sociales y derechos democráticos y por otra parte están enriqueciéndose cada vez más los ricos. Están evadiendo impuestos, están acogiéndose a estos paraísos fiscales y están, además, utilizando mil tiquiñuelas para saltarse las normas a la torera. Y esto yo creo que es la situación escandalosa en la que estamos. Y, de hecho, también piquitiva en esta línea de intentar acabar con los paraísos fiscales, de poner un impuesto sobre el patrimonio para luchar contra esta desigualdad creciente porque él considera que es ahí donde está la clave de la desigualdad en la acumulación patrimonial y en las retas que este patrimonio genera. Y, en definitiva, otro estudioso que también ha trabajado con Piketty, Zucker, acaba de sacar un libro sobre la riqueza de las naciones donde habla de las... Describe muy bien lo que son los paraísos fiscales y después también ve fórmulas y profundiza más en este impuesto sobre el patrimonio de Piketty para acabar con paraísos fiscales y acabar con esta desigualdad a escala mundial. Este es el panorama. Este es el panorama que existe. Y podemos decir, bueno, ¿hasta cuánto se puede aguantar? Pues yo creo que, antes o después, esto tendrá que saltar. Y los de arriba, con su ceguera, con su ambición, con su codicia, están socavando el propio proceso de desarrollo. Cuando he leído en los periodísticos que los empresarios quieren hacer una ofensiva contra Podemos y que están verdaderamente atemorizados y hacen llamada al Gobierno para que limpie un poco el panorama tan corrupto para que Podemos no avance, me he quedado sorprendido. Digo, pero si estos también son cómplices de lo que está pasando. O sea, hay empresarios corruptos, como estamos viendo, los que corrompen y no solamente estos que no son empresarios ni nada, que han montado empresas como Tramas y tal, sino empresarios importantes de la construcción que han pagado y han financiado al PP. Tenemos mucha gente que tiene dinero en Suiza que salió a relucir, pero que se ocultó bastante quién estaba y quién tenía dinero en Suiza. Y no solamente participan de esta corrupción y de la evasión de dinero y de impuestos vía paraísos fiscales, sino que también son cómplices de unas políticas económicas que están generando esta situación. Entonces, ¿cómo estos ahora vienen diciendo oiga, arreglen ustedes la situación que si no viene Podemos? Miren, esto no puede seguir por parte de unos y de otros. Y yo creo que realmente esa situación de acaparamiento constante y creciente es lo que está trayendo muchos males a la sociedad. Claro, se nos vende siempre un producto, los economistas, como es la ciencia económica, fue una ciencia simplemente neutra, técnica, donde no hay más remedio, no hay otra alternativa, el uso de la alternativa. Siempre hay alternativa. En la crisis de los 30, Winston Churchill reunía economistas y decía, estos economistas me vuelven loco porque reúno con tres y me dan cuatro soluciones distintas porque Keynes siempre da dos, diferentes además. Claro, siempre tiene que haber salidas. ¿Cómo no va a haber salidas? Claro, ¿cómo puedes decir que hay que recortar y desahuciar a la gente y luego estar gastándote dinero por ahí y metiendo el dinero en Suiza o no pagando impuestos? Con los impuestos que tenía que haber pagado IKEA de las ventas en España pues seguramente no tendríamos que recortar la educación, por ejemplo, y cosas por el estilo. O sea que detrás de la economía hay relaciones sociales, hay costes que unos pagan más que otros en la crisis y en definitiva estamos asistiendo a un fenómeno que es muy importante en este aspecto volver a economistas clásicos como Marx, Keynes también de alguna manera, un economista polaco, Kalecki, que fue más allá de Keynes aunque era muy keynesiano en sus planteamientos y en definitiva a economistas que de alguna manera nos vuelven a situar las cosas o institucionalistas tipo Béblen, ¿no? O sea que la economía tiene una tradición de estudiar estas cosas, ¿no? Y todo esto pues yo me imagino que lo harán mucho mejor que yo los arquitectos urbanistas que me acompañan, porque toda la desigualdad se manifiesta claramente en las ciudades, ¿no? Se ha manifestado siempre. A mí una de las cosas que me sorprendió en Londres cuando fui la primera vez es que en Londres, claro, la gente siempre va al centro, cuando sales del centro y vas a la periferia pues hay unas diferencias tremendas, ¿no? De los barrios pobreros donde viven los trabajadores de los barrios medios o burgueses, ¿no? Y es más, yo recuerdo que, claro, cuando éramos jóvenes pues una de las cosas que hicimos fue ir a ver la tumba de Carlos Mars, la tumba de Carlos Mars que está en un cementerio lejísimos, ¿no? Y era curioso porque había dos cementerios, íbamos un grupo de gente e iban hasta marineros que, claro, llevaban la bandera de esta soviética y dijimos estos marineros viniendo a ver a Mars y según entrábamos en el cementerio que no era, salía el de la puerta y decía Carlos Mars, enfrente, o sea, que ya estaba acostumbrado a que todo el mundo fuera para el otro lado, ¿no? Bueno, después de aquella caminata que nos dimos por un parque porque el metro llegaba un poco lejos, salimos de allí y nos quedamos dormidos en ese verde también estupendo que había. Dieron las cuatro de la tarde y no habíamos comido. Entonces vimos luego un bar de restos que daban comidas y con el hambre que teníamos entramos allí ansiosos comiendo a la gente pues huevos y patatas y el pescado, ¿no? Y entonces nos dice el del bar, oiga, miren ustedes, este es que es un bar de la clase obrera, no les importa a ustedes comer. Y dijimos, uy, estamos hambrientos, queremos comer lo que sea, encantados de comer con la clase obrera. Claro, no le dijimos que veníamos de ver a Mars el, tal, porque veníamos de ver el cementerio y el monumento que hay de Carlos Mar y no tener que comer con los obreros era un tanto contradictorio, ¿no? Así que esto era un ejemplo, ¿no?, de la visión de la diferencia social que existe todavía en estos países, ¿no? O sea, nos vio, no debíamos de tener aspecto de obreros, claro, y nos vio y nos dijo que era, si no nos importaba comer allí, ¿no? Pues no, no, estamos encantados, disfrutamos además con la comida. De alguna forma, esto yo creo que se refleja mucho en las ciudades y sobre todo en las ciudades que se están también pues de alguna forma pues también deteriorando, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Y todos los logros, todos los logros que se han conseguido pues se están viniendo abajo, ¿no? Es muy fácil destruir, es más difícil construir y este país no sé dónde saldrá adelante pero desde luego con el destrozo que se está haciendo es realmente increíble. Bueno, el libro de Piketty es un tanto largo, ¿no?, y extenso, no sé yo si, pero bueno, se pueden animar, ¿no?, se pueden animar porque bueno, tampoco a lo mejor hay que leerse lo entero, se pueden leer partes que pueden interesar más, y de hecho el primer artículo que yo leí aquí que elogiaba el libro era de un arquitecto que es Fernández de Galeano que escribió en El País la aparición del libro en la edición inglesa y decía, léanlo, hay que leerlo, es extraordinario, ¿no?, o sea, hacía un gran elogio del libro de Piketty y realmente ya digo que hay cierta controversia, ¿no?, porque claro, Piketty es un tanto descriptivo, ¿no?, una gran información donde él pone mucho énfasis en la riqueza, a veces han hecho estudios más basados en la desigualdad salarial, pero él dice que el meollo está en los ricos, los que tienen patrimonio y les generan unas rentas, hay gente que ha discutido esto, que la mayor desigualdad está dándose en los salarios, de hecho Galbraith, el hijo de Galbraith, James Galbraith, ha hecho estudios sobre la desigualdad y se ha basado en los salarios y llega a las mismas conclusiones que Piketty, ¿no?, que empieza a aumentar las diferencias sobre todo en Estados Unidos a partir de los 80, ¿no?, pero ahí tenemos muchos estudios, una gran posibilidad de controversia y luego, pues, Piketty, pues, lógicamente, aunque en Estados Unidos la derecha la ha criticado porque, claro, con el nombre da lugar a que pueda ser marxista al marx del siglo XXI, pero como él ha dicho no ha leído a Marx, si lo cita, lo menciona al principio, lo menciona al principio y se me cae el Piketty, lo menciona, pero no dice que no estudió, además tenía pocos años, me parece que 18 cuando cayó el muro de Berlín y él dice yo no viví la experiencia de países basados en las ideas de mar socialistas, o sea que no tengo esa experiencia, ¿no?, y él hace más bien un trabajo empírico, hace un trabajo analítico para explicar por qué se produce esto, lo basa fundamentalmente en que las rentas crecen más deprisa que el crecimiento, las rentas del capital crecen más deprisa que el crecimiento y eso genera mayor acumulación de riqueza, ¿no?, y luego también lo que él señala con sus respuestas es el impuesto sobre el patrimonio, aunque también ha hecho una propuesta con economistas franceses y alemanes para la Unión Europea de hacer un impuesto sobre las sociedades común, ya que queremos para evitar que unos capitales se vayan a otros y que las empresas no digan, oiga, pues me voy de otro sitio a otro. Entonces, él está trabajando también en hacer propuestas en esta línea y, en todo caso, pues muchas veces se le ha criticado un poco la debilidad de su aparato analítico o bien las conclusiones o las propuestas mismas que hace, ¿no?, que Harvey le considera utópico, pero él también lo dice, esto es una utopía, hoy en día es que cualquier cosa es una utopía, cualquier reformita por pequeña que sea es una utopía, pero claro, si no planteamos el que hay que cambiar las cosas, pues ya apaga y vámonos. Bueno, pues yo acabo aquí mi intervención y dejo ahora que hablen los arquitectos urbanistas sobre las desigualdades en la ciudad y lo único que les animo a ustedes es a que sepan que no todos los economistas somos iguales, hay algunos disidentes, predicadores en el desierto, pero ahí estamos, ¿no?, ahí estamos y, afortunadamente, nos servimos bien acompañados porque cuando los estudiantes de Manchester y otros muchos de 19 países sacaron un manifiesto contra la enseñanza de la economía actual hubo profesores que firmamos el manifiesto, entonces me llamó una emisora de radio para hacer una entrevista y dijo, ¿el manifiesto de los estudiantes? Y dije, no, ¿y de profesores? Y dice, no, 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 si ya sé, de profesores, además viene usted muy bien acompañado con Piketty, con otra gente prestigiosa a nivel mundial, y digo, bueno, bueno, quiere decir que yo no soy ahora que quiero ir firmando con los estudiantes, que ya soy mayor para eso, pero efectivamente lo apoyamos, profesores, yo estaba Piketty, porque se requiere cambiar la enseñanza de la economía que está siendo muy castrante en estos momentos fundamentales. Pues nada más, muchas gracias por invitarme a este acto y me parece que el que va a hablar en primer lugar es López de Bro, que es arquitecto, urbanista, que seguramente ustedes le conocen. Bueno, para continuar un poco con... Muchas gracias, yo venía de telonero, ¿eh?, a dar la palabra aquí. Para continuar un poco con la introducción quería explicar un poco lo que fue inicialmente la idea del debate, que era como se expresa un poco en la mesa, apoyarse por un problema de coste de oportunidad en la aparición del libro de Piketty y en la casi simultánea, superfamoso, bestseller, etcétera, y en la aparición casi simultánea de un pequeño libro de Bernardo Secchi, el que ha sido el último, digamos, socio de honor del club y recientemente fallecido, que hablaba precisamente del mismo tema, pero en relación con la ciudad. El libro de Secchi se llama La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, es bastante significativo el nombre, en cierta manera replica a su manera el libro de Piketty, porque Piketty al final habla de la riqueza más que del capital, ¿no? y entonces son libros que digamos que en su manera de trabajar y en el objetivo de descripción que tienen son bastante similares, ¿no? Cada uno en su campo. Similares porque en ambos casos hay un recorrido histórico impresionante, en el caso de Piketty son tres siglos o más, no sé si son algo más, y un montón de países aunque luego entre mucho el foco en Estados Unidos, Inglaterra o Francia, ¿no? Francia por preferencia y en el caso de Secchi porque hace un recorrido por la historia del urbanismo y de la desigualdad urbana en Europa, sobre todo en Europa pero también en otros países inmenso, ¿no? También empezando del siglo, pues no sé si del siglo XVIII centrándose bastante en los años en la década prodigiosa esta o en la de los 30 gloriosos estos famosos, ¿no? Y acabando ahora mismo. Así que la idea fue esa, intentar enlazar los problemas que se plantean en ambos campos acerca de la desigualdad, ¿no? Una de las cosas que se planteó que a mí me pareció interesante en las primeras discusiones es que aquello de qué tendría que ver la desigualdad socioeconómica con la desigualdad urbana, ¿no? Si se podía hacer una simple traslación de una parte a otra y decir, bueno, que esto de la ciudad es el reflejo del otro o habría más mediaciones o que quizá se podría enfrentar uno a la desigualdad urbana prescindiendo de las otras cuestiones. Hay algunos rasgos de, algunos datos que son muchos, algunos datos de Piketty que tienen su encanto, digamos, por llamarlo de alguna manera para el problema de las ciudades y el problema urbanístico, ¿no? Por ejemplo, hay un dato muy curioso. En el año 1970, la riqueza o el capital que le llama a él en Francia estaba distribuida entre el capital no inmobiliario y el capital mobiliario en una relación de 1,5 el no mobiliario y el 1 el mobiliario. Y, en cambio, en el 2010 la proporción se había invertido mucho. El 2, la relación era de capital mobiliario 2 a 1 el capital industrial. Esto refleja de alguna manera que la riqueza actual es en gran medida, en mucha medida, bueno, estos datos son para Francia, en una riqueza inmobiliaria y esa riqueza inmobiliaria tiene un impacto decisivo sobre las ciudades, mucho más allá de las otras riquezas. Otra de las cuestiones que se planteaban era y que ha sido comentado un poquito, ¿por qué narices lo de la desigualdad ha pasado desapercibido? ¿Por qué ha habido este desprecio, por ejemplo, económico, a pesar de que haya gente que lo haya estudiado o en las disciplinas económicas? ¿Por qué también en el urbanismo? Esto ha sido un tema marginado, por lo menos a partir de los años 80, así como el urbanismo de los años 60, 70 hasta 80 era un urbanismo muy centrado en el equilibrio territorial, en la igualdad, en el desarrollo de equipamientos para las zonas más privadas de ellos, había una política sostenida para lograr ese equilibrio territorial. A partir de los años 80, otra política urbanística u otro conjunto de problemas prácticamente hacen desaparecer el problema de la desigualdad urbana, al margen de que se siguiera estudiando. La historia de esta ausencia de la aparición, de la relevancia de esta cuestión que, sin embargo, todo el mundo sabía, aunque fuera inconscientemente, que la desigualdad seguía creciendo y crecía, etcétera, pero no parecía un problema. No parecía un problema en este país quizá porque esa sensación de riqueza producida por el, todas las cosas, por el buen inmobiliario, parecía que esa expansión de la riqueza iba a acabar difundiéndose y, digamos, ya está equilibrando esta desigualdad, la desigualdad existente. y porque también doctrinas, por decirlo de alguna manera, que procedían en general de la teoría económica se aplicaron, yo creo, con bastante banalidad, a su vez, en el terreno del urbanismo. Dos de ellas me parecen importantes. Una de ellas, quería citar una cita de Joaquín Leguín al respecto porque me parece muy importante. Una de ellas es que hay un nivel bueno de desigualdad, que bueno, que esto de la desigualdad tiene sus ventajitas. Esta desigualdad produce que la gente se pelee más, que la gente luche más por conquistar determinados niveles de bienestar y que hay un cierto nivel de desigualdad que es bueno, una cosa que sostiene hasta el filósofo liberal Rawls. Esto tuvo el impacto de hacer olvidar que esa desigualdad urbana era una desigualdad que no producía esos famosos efectos de mejora y que esa desigualdad se iba anquilosando y se iba reforzando y quedándose como una permanente estructura dentro de las ciudades. Una de las cosas más interesantes, más importantes de la desigualdad en la ciudad es la persistencia física de la desigualdad en los mismos lugares. Una cosa que es algo específico de la ciudad. Otra de estas teorías que también fue utilizada por los urbanistas es el trickle down. Es decir, no hay que preocuparse. Hay políticas incluso urbanas que al echar, por decirlo así, una cantidad de capital al producir una inversión, esto sigue todavía vigente, en un determinado lugar esa inversión, esa acumulación de inversión de capital en aquel sitio se difundirá rápidamente por los alrededores hasta llegar a los últimos lugares. Cuando en realidad todas las experiencias que ha habido respecto a esas transformaciones de la ciudad han indicado que lo que ocurría era todo lo contrario. Es decir, que estas actuaciones de grandes inversiones en puntos focalizados que pretendían que luego se iba de alguna manera a disolver alrededor del territorio, lo que habían hecho era casi concentrar rentas, captar rentas a veces no de los entornos inmediatos pero sí de la generalidad de la determinada escala del territorio. Y, digamos, otra de las, yo creo que esa carencia, por decirlo así, esa admisión acrítica del impacto de la desigualdad sobre la ciudad pues ha tenido efectos catastróficos. Porque, digamos, ha consolidado, como he dicho, la desigualdad en determinadas áreas. El caso es que de todas maneras, en lo referente a la ciudad, uno de los problemas es que si bien parece que respecto a la desigualdad socioeconómica habría determinados mecanismos o lo que sé que llama dispositivos para, digamos, por ejemplo, el fiscal para impedir o para, digamos, al menos atenuar la desigualdad, en el caso de la ciudad estos dispositivos no están nada claros. Estos dispositivos pudieron quizá funcionar en los años 60, 70, pero hoy los dispositivos por medio de los cuales se actúa sobre la ciudad para reducir ese desequilibrio, esa desigualdad social, no están nada claros. Se comentaba antes de cómo había desaparecido el relato de la desigualdad, de la discusión entre los economistas. Una cosa equivalente se puede decir a la manera en que ha desaparecido la cuestión de la renta, de la renta del suelo, de la renta diferencial en el análisis urbanístico y de las ciudades. Esto es, la renta del suelo es una cosa que era un instrumento, un dispositivo con el que se intentaba manipular y transformar la ciudad a favor, digamos, o contra la desigualdad ha sido un mecanismo que hasta teóricamente, hasta desde el punto de vista teórico, ha desaparecido de los sistemas de análisis de los procesos urbanos. Así que la cuestión es qué tipo de dispositivos, qué tipo de dispositivos y es lo que casi habría que discutir, con qué tipo de dispositivos cuenta el urbanismo para transformar la ciudad y de qué manera, digamos, dispositivos que se consideraban útiles o buenos, pues hoy carecen de sentido o han resultado ineficaces, porque sí, los dispositivos que se habían utilizado durante los años 50 y 60, ya digo, hasta incluidos lo de la distribución espacial de los equipamientos, la dotación de equipamientos, la dotación de ciertos niveles de infraestructuras, si todo eso no se ha traducido de una manera eficiente en la disminución de la desigualdad, quiere decir que esos dispositivos o eran simplemente adecuados a aquel momento y hoy no lo son o ya desde sus inicios eran instrumentos fallidos, instrumentos que no permitían la atenuación de esa desigualdad y yo creo que ese es el debate fundamental respecto al papel de la ciudad. Y bueno, yo paso al siguiente para tratar de estos temas. Muy bien, Jesús Calabón, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Yo después de este comienzo de debate con la intervención del moderador tan sistemática y tan académica en el buen sentido y tan completa y además desde su solvencia intelectual pues me parece que lo ha puesto muy difícil a los que van detrás del que como él dice el telonero, ¿no? Los que vamos detrás del telonero pues creo que en este caso desmerecemos respecto al que ha abierto la sesión. En el sentido, en mi caso sobre todo en el sentido de que voy a hacer una intervención bastante caótica dispersa tiene una lógica interna voy a dar algunas ideas que me parece que pueden iniciar un debate que está ahí hoy como uno de los puntos de referencia pero que creo que el interés que tiene es en que se constituya en un cuerpo bastante central del debate del club de debates urbanos. Y digo esto porque me parece que a mí personalmente una de las principales virtudes del libro de Piketty está precisamente en haber contribuido a centrar no es que lo haya centrado sino ha contribuido a centrar el debate político en varios planos en el tema de la desigualdad. Digo el debate político en varios planos porque hay un debate una confrontación en términos de la acción política en donde yo creo que la cuestión de la desigualdad se convierte en un punto en una idea central en una idea básica movilizadora y luego hay en el propio debate intelectual del conocimiento del conocimiento de la indagación sobre los orígenes de los problemas y las búsquedas de soluciones en donde creo que también es un asunto que debe ocupar un lugar central. Por eso decía antes me parece que muy pertinente que un sitio como el Club de Debates Urbanos centre su acción en el debate ideológico y su acción de incidencia política y de incidencia en la ciudad y en sus políticas en este asunto de la desigualdad. Dicho esto yo voy a señalar en primer lugar una obviedad una verdad casi de perogrullo pero que tiene su cierta amiga yo creo que la desigualdad en primer lugar alude a una comparación entre términos es desigual porque hay dos términos que se comparan y de esa comparación sale la desigualdad esto efectivamente parece una obviedad pero no lo es en tanto en que creo que es muy importante la selección de los términos la selección de lo que se compara las condiciones de contexto donde se comparan para poder deducir si las desigualdades aumentan disminuye se atenúan etcétera ha dado unas pinceladas estupendas Carlos Berzosa sobre el tema de la desigualdad entre países sobre el tema de las desigualdades internas en los países y creo que además en la lucha ideológica es un aspecto importantísimo porque el pensamiento neoliberal sobre esto hace muchas trampas para combatir y para contrarrestar la evidencia que casi no necesita mayor demostración porque la vemos y la palpamos de la desigualdad pues normalmente acude a comparaciones que no pueden hacerse porque son diacrónicas que es comparar la situación del presente con la del pasado o la de un determinado lugar geostratégicamente situado con otro que no tiene nada que ver y en ese sentido las comparaciones no sirven porque los términos de comparación no están suficientemente explicados y ponderados y no son comparables se está hablando de conceptos o de realidades que no son de por sí comparables o medibles con los parámetros habituales de la desigualdad tomando una idea que está en la introducción de Paco López-Gro sobre el origen de la desigualdad yo hace algún tiempo descubrí un texto que para mí me pareció me pareció de una brillantez y de una claridad esplendorosa que es un texto de Keynes de los años 21-22 es un texto que está en la introducción a mi punto de vista magnífica que hace al informe sobre las consecuencias de las reparaciones de guerra de la guerra del 14 consecuencias económicas de la paz y decía lo voy a leer porque no lo sabría decir como él lo dice porque me parece que es muy corto y es de una claridad meridiana dice Keynes justo antes de la primera guerra mundial Europa estaba organizada social y económicamente para asegurar la máxima acumulación de capital sigue la desigualdad de la distribución de la riqueza era la que de hecho hacía posible aquellas vastas acumulaciones de riqueza fija y de aumentos de capital que distinguía a esta época de todas las demás aquí descansa en realidad la justificación fundamental del sistema capitalista la justificación fundamental es la desigualdad las inmensas acumulaciones de capital fijo que con gran beneficio para la humanidad según Keynes se constituyeron durante el medio siglo anterior a la primera guerra mundial no hubieran podido nunca llegar a tomarse en una sociedad en que la riqueza se hubiera repartido equitativamente hasta aquí casi parece una una exégesis un elogio reaccionario a a la desigualdad una racionalización y una justificación de la desigualdad que hasta resulta resulta hiriente pero Keynes continúa y dice así este notable sistema dependía en su desarrollo de un doble bluff o engaño de un lado las clases trabajadoras aceptaban por ignorancia o impotencia o se les obligaba a aceptar persuadidas o engañadas por la costumbre los convencionalismos la autoridad y el orden bien asentado de la sociedad aceptaban una situación en la que sólo podían llevarse una parte muy escasa de la tarta que ellos la naturaleza y los capitalistas contribuían a producir y en cambio del otro lado se permitía a los capitalistas llevarse la mejor parte de la tarta y además en principio eran libres para consumirla con la condición tácitamente establecida de que en la práctica consumirían muy poco del trozo que se llevaban y así creció la tarta pero sí que se apreciara claramente con qué fin la virtud de la tarta consistía en que no sería consumida nunca ni por vosotros ni por vuestros hijos después de vosotros esto era el gano engaño de la acumulación del capital según Keynes bien me parece que desde entonces hasta el momento presente el capital ha sufrido crisis profundas algunas como las que estamos viviendo en estos momentos y de cada crisis muta en algo que sigue siendo lo mismo pero que es otra cosa distinta se manifiesta de manera distinta y en el tema de la desigualdad yo creo que estas mutaciones hacen que las se expresen y se manifiesten en la vida social de formas muy distintas a las que yo creo que hay que estar atentos políticamente para ver si las formas de combate contra esta desigualdad corresponden al momento presente o a veces son fijaciones que tenemos de otros momentos que ya han pasado y en las que las desigualdades tenían otro tipo de componentes o de motivaciones se ha dicho que la desigualdad y es bastante evidente tiene una expresión plástica incluso en la organización espacial de la ciudad en la organización espacial de la sociedad en la ciudad y en el territorio es una expresión ahí se manifiestan las desigualdades que de alguna manera se leen desde el punto de vista más abstracto en en las en los individuos y en las clases sociales la forma desde mi punto de vista en que en que eso se expresa así o el mecanismo por el que se expresa así esa desigualdad yo creo que es fundamentalmente el mercado de suelo es el mercado de suelo el que el que de alguna manera empuja empuja de mercado por adquirir una parte en donde asentarse y donde vivir donde adueñarse configura ese mapa del suelo de manera que quienes tienen más recursos para poder comprar los lugares más ventajosos pues se asientan en ellos y los más desfavorecidos tienen que ir a los lugares menos apetecibles menos atrayentes desde cualquier punto de vista sea por sus dotaciones sean por su por sus características ambientales etcétera etcétera digamos es el mercado de suelo el que el que ese mecanismo de de mercado de suelo el que hace que las expresión la expresión de la desigualdad tenga esa ese reflejo físico eh pero además además yo creo que el mercado de suelo en general el mercado de la vivienda fundamentalmente el mercado de suelo tiene otras componentes en las que quizá habría que indagar para ver si eh conllevan esa serie de aspectos del mercado de suelo eh conllevan los elementos que permiten permiten sospechar que además de un reflejo pasivo de la desigualdad el suelo ser un reflejo pasivo de la desigualdad es de alguna manera un reflejo un reflejo activo es decir que potencia y estimula a través de de esos mecanismos del mercado de suelo potencia y estimula la desigualdad eh y yo creo que esto es una es una visión relativamente reciente que hay que agradecer en lo que yo conozco por lo menos en la forma con que lo ha expresado con tal contundencia hay que agradecerle fundamentalmente a Harvey que haya destacado el papel que desempeña el mercado de la vivienda y de suelo como mecanismo de desposesión y como mecanismo de extracción de rentas de rentas no en el sentido de rentas de suelo sino de rentas de ingresos económicos de las personas y de las familias eh el yo creo que el el primer sequi no el último el primer sequi en el que yo aprendí las cosas que sé en gran medida las aprendí ahí en sequi en sus escritos de los años 70 en los temas de vivienda yo creo que fue el primero que que destacó el papel de la vivienda el doble papel de la vivienda primero en el proceso de acumulación capitalista y la importancia que eso tenía ese papel central en algún en algunas sociedades o en algunas formaciones históricas y ponía el caso de Italia y claramente como tuvimos ocasión de comprobar con él en nuestras conversaciones largas en los años 70 el caso de España era también paradigmático el papel central que tenía el sector inmobiliario en el proceso de acumulación en el caso de España además por la coincidencia con la inmensidad de riqueza turística o de recursos turísticos entonces por una parte estaba ese papel en el proceso de acumulación y luego un papel en el sistema de redistribución de rentas y yo creo que señalaba algo que también es una obviedad pero que tiene también mucha miga y es que la vivienda funciona como un elemento de redistribución negativa de la renta es decir como cualquier otro impuesto indirecto la situación de distribución de la renta antes y después del pago de ese impuesto es más desigual es más injusta es evidente que cuando pagamos lo mismo de IVA los que tienen muchos de los que ganan entre tarjetas black y otro tipo de monumento pues ganan cantidades millonarias y pagan por el IVA del 21% de la leche lo mismo que lo pagamos nosotros pues indudablemente si se hiciera un análisis de cómo queda la renta antes y después de pagar el IVA de la leche claramente sería un esquema más desigual más regresivo de redistribución es decir que la vivienda tiene ese papel de distribuidor regresivo de la renta pero luego yo creo que además hay otro y eso hasta ahí sé aquí yo creo que ahí Harvey donde empieza Harvey es que ha visto cómo la vivienda que en realidad es una gran parte de la masa de la masa con la que se construye la ciudad es decir el peso de la vivienda del alojamiento en la producción y en la producción de los bienes inmobiliarios sin su distribución es muy notable pues era en la ocupación del territorio pues entre el 60 al 70% prácticamente tanto en términos de recursos empleados como en términos de suelo ocupado etcétera etcétera andará por ahí en nuestras épocas que medíamos esas cosas yo creo que andaban pues siempre alrededor del 60% ¿no? Entonces yo creo que claro esa masa de negocio que hay ahí esa masa ese filón de extracción de rentas es decir de rentas en el sentido de que una parte de la población una parte de la sociedad que son los propietarios de un recurso del suelo los que se han apropiado de ese recurso imponen un impuesto porque en definitiva no es otra cosa que un impuesto un impuesto por usar el territorio un impuesto que además tiene características regresivas para la restricción de la renta pero es un impuesto que el ciudadano se ve obligado a pagar ¿cuál era el esquema reformista del urbanismo de los 70 de la ley de suelo digamos en la última reforma y de la constitución del 78? la esperanza en que había otro recaudador fiscal que era la agencia tributaria o el estado que a su vez imponía un impuesto a los titulares y a los que recibían el impuesto del suelo y de la renta es decir y no es otra cosa la declamación de la recuperación pública de las plusvalías no es más que la recuperación de una parte de las rentas que unos propietarios imponen como como es acción a la población por vivir pues parte se las vuelve a llevar se las vuelve a captar el estado bien yo creo que esto son son no quiero alargarme más son algunas pinceladas de por donde me parece a mí que que hay filones para investigar yo creo que hay en el mobiliario y en la vivienda y sobre todo examinando lo que pasó en el último boom y lo que ha pasado en el en el tras el inevitable el inevitable estallido de la burbuja e insisto en la palabra estallido porque durante muchos años de gestación de la burbuja había una discusión Julio la recuerda de si la burbuja se inflaba se desinflaba o se explotaba yo siempre sostuve que las burbujas nunca se desinflan explotan por definición y el tiempo vino a darme la razón a una más que nada una intuición una intuición con las consecuencias que hemos visto que ha tenido esa explosión tremenda bueno decía que en ese periodo de formación yo creo que empezaron a operar mecanismos que hasta ese momento en los anteriores boom inmobiliarios no habían tenido protagonismo y fue un un mecanismo que sé que también había descrito al principio de los 70 que eran los mecanismos de filtrado hacia arriba y hacia abajo en el mercado de la vivienda y del suelo yo creo que aquí lo que hemos visto es que se ha producido esos dos mecanismos de filtrado hacia arriba y hacia abajo de manera que las en la parte del filtrado hacia abajo se ha ha tenido el efecto de que las capas más desfavorecidas de la ciudad de los ciudadanos los recién llegados los más los más precarios los más excluidos en el momento del boom por las porque los los gestadores de la gran estafa que ha consistido esta crisis porque esto no es una crisis es una estafa y es verdad es una estafa en toda la línea pues los gestadores de esta estafa de esta estafa cebaron la bomba hasta el punto de que facilitaron los recursos a cantidades ingentes de población con la con una con tan solo una finalidad que era el extraerles rentas futuras digamos la extracción de rentas pasadas estaba ya agotada y era necesario a través del mecanismo de lo inmobiliario y de la hipoteca extraer rentas futuras y hipotecar el porvenir extraer las rentas no de ahora presentes sino las que se fueran generando en años venideros entonces en ese proceso hubo mucha gente que accedió a la vivienda a la propiedad de la vivienda y como digo los más desfavorecidos los más excluidos los más de abajo de la sociedad que también participaron de esa de esa falsa propagación de la riqueza y algo tendríamos que hablar de de este punto la riqueza inmobiliaria es riqueza o es como a veces el capital es riqueza ficticia sobre todo por los vaivenes que experimenta te digo en esa en esa propagación de la riqueza los excluidos pasaron a ocupar los lugares más más obsoletos desde el punto de vista funcional de la ciudad y hoy vemos que esos barrios cuando la burbuja ha estallado cuando han perdido los empleos y cuando están habitados por gente que constituye la parte más periférica o más precaria de la sociedad y eso yo creo que vuelve a reflejar de una manera espacial ese proceso de desigualdad que se ha producido desde el punto de vista del reparto de las rentas del reparto del capital y del trabajo y del reparto en general de los ingresos de las personas muchas gracias bien Eduardo Mangada me parece chico yo creo que de las intervenciones de Carlos Berzosa de Paco López Brogo de Jeluz Gago cabe concluir y cabe afirmar entender la desigualdad como el gran problema de nuestro tiempo y cuestión que exige la necesidad de buscar cuáles son las causas en los mecanismos que la producen y que además la acentúan pudiendo llegar a una conclusión y es que la desigualdad creciente acentuada por la crisis económica no es un accidente sino que es una condición del capitalismo y la consecuencia directa de su funcionamiento yo creo que yo creo que esto sería en un cuadre del cuadro de la lectura de Picarty de los comentarios que de Oliver de Picarty podido leer de Haraway o del propio Galbraith o del propio bueno como se me ha dicho entonces que puede llegar a concluir en este término yo creo que además este problema es grave porque parece que este capitalismo tiende a perdurar en el tiempo y no parece que pueda desaparecer y más bien sino a perdurar en su doble versión la más dura y dramática que es el neoliberalismo o la más edulcorada que podría cubrirse con la palabra socialdemocracia yo creo que ambos digamos serían una forma de perdurar el capitalismo durante bastante tiempo esta grave cuestión ha llevado creo que acertadamente por ejemplo a Joaquín Estefanía a plantear la siguiente pregunta ¿a partir de qué nivel de qué extensión de la desigualdad es compatible con la democracia? en cierto modo encuadra concuerda esta pregunta de Joaquín Estefanía con el título que nos convoca aquí a este debate cuánta desigualdad podemos soportar yo creo que este tema es el que es importante bueno si tras las reflexiones que no parece que en el reparto de papeles me habían tocado más a mí si tras las reflexiones al ámbito de la ciudad y a la práctica del urbanismo debo tomar a Bernardo Secchi y su libro La chitada y riqui la chitada y poveri como referencia para mi intervención ya en la premesa me gusta este nombre que introduce Secchi no de prólogo en esta premesa después de la descalificación que hizo los prólogos de este de de Juan José Villar que hizo la descalificación de los prólogos esta palabra premesa puede salvarnos de esa de esa incomodidad del título de la palabra prólogo ya en la premesa de este manifiesto de este pequeño manifiesto que es el libro de Secchi plantea anuncia el núcleo de la cuestión vuelve a reafirmar el gran problema de la sociedad capitalista incluido los países ricos es el continuo crecimiento y la profundización de la desigualdad social del crecimiento de la distancia entre ricos y pobres la creciente diferencia entre riqueza y pobreza pero la desigualdad social se hace más evidente más visible en las grandes áreas urbanas de aquí que debamos castigar a la desigualdad como la nueva cuestión urbana que debe dirigir nuestra ojos nuestro estudio nuestro reconocimiento nuestro entendimiento de la ciudad y su posible proyecto desigualdad social que se manifiesta en una injusticia espacial en una diferencia y una exclusión incluida esta inducida esta diferencia y exclusión desde los propios ricos es decir la exclusión desde determinadas clases la diferencia entre ricos y pobres se manifiesta en una exclusión y una diferenciación física y por lo tanto esta desigualdad que es grave y conceptualmente desde el punto de vista económico y social se hace más visible porque se plasma físicamente en las grandes áreas urbanas además este tema del sequi me parece que es importante tanto y cuanto supera un tema que ya no es simplemente la lucha contra la desigualdad inicial la igualdad de oportunidades sino también la necesidad de luchar por la igualdad en las condiciones finales del proceso ya no solo es una batalla por la igualdad y por oportunidades sino que también al final la gente debe tener una condición de vida semejante en calidades de vida semejantes o por lo menos no muy desiguales entre los más ricos y los más pobres frente a las opiniones más al uso negando la capacidad de intervenir desde los instrumentos urbanísticos y las mejoras sociales y la lucha contra la desigualdad hemos pasado de imaginar los planes como solucionadores y como mágicas fórmulas para resolver los problemas sociales y económicos de la ciudad de la ciudad